El día de hoy es muy importante porque aquí en exclusiva en el canal de Gaby Vengo a enseñaros el truco definitivo de Fortnite En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo conseguir todos los ítems Todas las cosas de pago totalmente gratis Tenerlas gratis, todas Simplemente lo que tenemos que hacer es meternos en el menú principal Y hacer el siguiente combo de botones Realizar la siguiente combinación de botones Como en el GTA, ¿no? ¿Me entendéis, no? R1, R2 Estos dos así lo mantenemos pulsados Y ahora hacemos Abajo Y arriba España Me ha salido solo, ¿vale? Me ha salido solo Bueno, está todo cabecita ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a todos y a todas Al canal de Gaby Donde ya sabéis que la vallera te está a gusto Y espero que en el día de hoy Pasemos un buen ratito aquí jugando a Fortnite Porque os encantó mucho el último vídeo que hicimos de este juego Lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Os encantó, os flipó, le doy mucho apoyo Por lo tanto, en el día de hoy He decidido traeros otro vídeo de Fortnite Pero en esta ocasión con mis colegas Y os lo digo Hacía muchísimo tiempo que no me reía tanto editando un vídeo Que descojones Que risa O sea, impresionante Por lo tanto, espero que os lo paséis Tan bien como yo me lo he pasado haciendo este vídeo Que disfrutéis tanto como yo Y que tenéis abajo en la descripción Los canales de mis colegas Porque la verdad es que Se lo merecemos O sea, son unos cracks Y espero que os paséis por sus canales Dice esto Espero que os guste muchísimo este vídeo Y que tú vas a la música ¡Mélico! Voy volando, voy volando Porque no, porque no Venga, va, yo también Venga, va A ver, ¿dónde caemos, tío? ¿A dónde vamos? Yo sigo a Zen Es que Zen es el líder aquí, el Power Ranger rojo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, va, va! Está mal, está petado Vamos para la ganja Y que hago un... Y que hago un... Cambio 10 ¡Ja, ja, ja! Que no parece que hay gente por tu lado Tú, vamos a... A los... ¿Cómo se llama? Los pabellones estos de aquí Los pabellones están petados ¿Qué hay otro de antes? Igual, somos cuatro Me roban, tío Me roban ¿No sabes con quién estás hablando, tú? Me la juega... Es que me la juega que me roban Venga, chaval Ya tengo un fusil aquí Y escudo, venga ¡No, no, 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 pique, no pique ¡Que te cae, que te cae! ¡Que te cae, mongolo! Venga, chaval Que me he quedado aquí con la legendaria Y tú te comes los mocos Te ha tocado un moco legendaria, tío Flipado Sí, a ti que te ha tocado Te ha tocado una pita de gris Con la legendaria Tío, yo lo miro, ¿eh? Cono, que lo he visto yo Que brilla, tío No hay ningún cofre No hay nada ¿Has visto? De un pulido me carga el camión Igual me cargo tu cara, ¿eh? Eso no me lo dices cuando vaya yo para Barcelona Escúchame, te voy a destruir la puta vida Sí, sí, sí Venga, va Chami, ¿te crees guay construyendo Cuando podemos saltar y bordear eso? Pregunto Construye tú con la misma actividad Lo crees, lo crees Confirmo Lo veo muy emocionado construyendo En plan, guau, estoy aquí Quedando como un puto crack Y voy mandando por bordearlo, tío Bueno Oscar Bros Te ríe solo, ¿vale? Pero no piquéis aquí, cabrones ¿Qué pedís, cabrón? Ten ru largo, cabrón Que no te muera Ru largo Toma, toma Ru largo, dice Ah, esta te la puedo dar Toma, va Una verde Para ti Buenísima Buenísima Jajajaja Venga Venga Venga, un cabrón Toma, come mierda, chaval Por escoria ¿Pero qué hacéis? No os peguéis Hostia, tío Qué cabrón Es que una perra mala, tío Toma, Oscar, Oscar, Oscar Ven, ven, ven Yo te doy algo Una puta mierda, cabrón Oh, qué panda de mongolo A ver, no tiene Me has matado, me has matado, me has matado un franco Vale, vale, vale Pues nada, lo abandonamos Vamos, va Táctica de equipo Táctica de equipo Lo abandonamos ¿Cómo, cómo? Ha durado bastante ya, Charmy Enviado ubicación, Charmy Enviado ubicación Enviado ubicación Tuvo casi un placer Cuidado, que te están construyendo Te están construyendo ahí Te están construyendo, chavales Chavales, que os construyen, os construyen Lo tenéis ahí ya, eh Hostia, puta Qué francazo me han dado ¿Pero de dónde te han dado? Zen, 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 que me tiro, que me tiro Sálvame, que me tiro Debajo de la escalera, eh Espérate, que viene un francotirador aquí A los carbrocas le han dado un pepino Bien chingado Escúchame, mira aquí, gilipollas ¡Uh, uh! Me... Ah, chavales, me revientan la vida, tío ¿Cojones? ¿Qué te haces de que una puta masacre? ¿Esta gente quién son, loco? ¡Eh, eh! ¿Qué dicen hoy? What the fuck? Es Jesucristo el que está tirando eso, tío, eh Tío A ver Papasito, ¿dónde estás? Yo qué sé, tío Corriendo como una perra, chaval Vamos, vamos, vamos Vamos a reunirnos, coño ¡Ojo! Están ahí arriba, lo veo, lo veo, lo veo ¡Eh! Hostia, vaya hostia Venga, tío Venga, venga, venga Señor zen, ahí donde estaban ellos Estaba mi cadáver Tenéis que vayan a por el que más sub tiene, tío ¡Hostia puta, qué puto! Eh, que más sub tiene ese soy yo, cabrón Toda ahí está dado, eh Zen, escúchame Esa está dolida, esa la vas a cortar, eh Para que no se haga en el vídeo Y tenemos la ciudad de Pueblo Comodoro Y la ciudad comercial al lado No, no, parque placentero no ¿Dónde vais, dónde vais, eh? No, no, no Está rayado Eh, hay que tirarse a la de una A la de dos A tomar por culo, chavales Vale, yo me he caído ya hace tiempo, eh Gabita, Gabita en el río ¿Por qué no hay cofre aquí? Estoy viendo un puto cofre, tío Pero, ah Yo estoy viendo el contenedor este que hay arriba colgado Que tiene un cofre Y lo estoy intentando pillar No, no, este es mío Charmy, Charmy, Charmy ¿Cómo te has pegado una hostia? Porque estoy aquí arriba, mírame Eso sí que es increíble Eh, 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 Oscar Ni te ocurra, eh Hijo de puta madre la gente, tío Que entusias, tío Me quedo con vuestra puta madre, tío ¿Quién me ha tirado eso, tío? No, no, no ¿Pero qué estás haciendo, hijos de perra? Que me habéis tirado, chiquita, oído y todo, cabrones A ver, estáis tontos que me mato Si me caigo ya, eh ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Yo me he hecho daño, tío Os lo juro, tío Que dais más asco que nadie, vaya Que me quedan sin vida por el puto cofre ¿No entendéis? Oscar, Oscar Cambia de táctica, por favor Vamos, va No dejaste el mongolito O sea, hemos vuelto Ojo, veis ese drop de ahí A 122 Ojo, hay uno ahí, hay uno ahí Fusiladlo, fusiladlo, fusiladlo ¿Dónde estás, tío? ¡Rápido! Vamos pa' allá, vamos pa' allá Por mi padre, vamos pa' allá, tío Vamos pa' allá, vamos pa' allá Vamos a hacerlo al gitaneo Vamos a hacerlo al gitaneo, por Dios Porque se vamos valiente contra uno Pero uno pa' uno echamos el peo, eh Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba Pero, ¿dónde está ese hombre? El que se ha escondido ¡Eh, eh! ¿Qué cojones? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Te quiero, te quiero! ¿Te dicen qué? Pero es que he pillado aquí a todos los colegas Pues yo me estoy aquí haciendo... Yo voy con papacito, yo voy con papacito Anda, corre ¡No, Dios, Dios! Me estoy marcando aquí una que de la enfermera Joy, chaval Vale, 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 vale La veo, la veo y la doblo La veo y la doblo, pero yo me piro Basta por el Oscar, tío, ahí Hay otra de una roca esperándose, cabrón Menos mal que se había ido, si era cabrón Están haciendo el lío Me tienen de rehén, tío, soy su puta juguete ¿Dónde estás, pero qué roca, tío? Pará, que tengo lanzagranadas ¿Dónde estás? Venga, va, tío, que se muere, tío Que hay tres cabrones Vamos, lo he matado Lo he matado Gabi, que va por ti, que sube uno por la escalera Que sube uno por la escalera Guau, me ha pegado mucho en el pecho, chaval Me ha dejado el culo abiertísimo Uff Uff, no, no, no No, no, no Vale, mira, chaval Es que son dos locos, ¿qué hacen aquí? Tengo 28 de vida, compas ¿Dónde vais huyendo, tío? ¿Dónde vais huyendo, tío? ¿Dónde vais huyendo, tío? ¿Dónde vais huyendo, tío? ¿Dónde vais huyendo? Yo me voy a hacer la táctica del camperillo A mí me encanta el Zen Que ha dejado a los Gaby ahí metiendo tiros ¿Qué, qué? Pues 28 de vida no puedo hacer mucho más Te van a meter un bombazo en el cráneo Gaby que ni te lo va a creer, vaya Te van a dejar, no me quedo a barricar Te vas a tener el Bernabéu Te has dicho yo, Bernabéu Los tíos por la espalda Pégale, te hagan un joyazo Oh, 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 oh Unas ventas, algo, tío Pégale otro, pégale otro, cabrudo Pero que está cargando esta mierda, wey No bechaba Te ha hecho ahí el Bernabéu, Dios El Camp Nou te ha hecho ¿Qué has que haber subido arriba y haberte enterrado como una perra sucia? Me estáis acojonando, tío Uhhh Venga, venga No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Ojo! ¡Ojo, Oscar! ¡Se me ha cambiado la cámara con un tío que está haciendo la nuestra! ¡Vala, chaval, copraco, mío! Te cago esto a tu puta madre, escúchame, escúchame, te mata puñetazo, eh, te mata puñetazo Te mata puñetazo Corre, 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 vamos a fusilarlo, vamos a fusilarlo ¡Comenza! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Dios! 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 ¡Antenливо! ¡Mojo! ¿Dónde estáis, cabrones? ¡Hola! Creo que están aquí arriba ¡¿Habéis pirado, cabrón?! ¡Ya estamos al final del mapa, Chavais! Pero, tío, que está reventaó, que está reventaó, que está reventaó ... 전 lo dejas reventadísimo ¡No es qué cobarde soy! ¡Te lo juro! ¡Gabi, te di un botiquín, tío! ¡Te di un botiquín! ¡¡Qué Judas, tío! Ven, escúchame, ¿qué ha hecho ahí, cabrón? ¿Qué guarra ha hecho ahí? Le ha faltado tiempo para venderlo, Shami El zen, el cabrón que está ya en venidor De vacación, el cabrón No puedo, tío Ojo, se escuchan disparos Cabeza, tienda de campaña, rápido La táctica de los Boy Scouts O falta tiempo para meterse en una casa y esconder No ve el Gabi, chaval, qué miedo tiene No ve el Gabi, chaval Bueno, señores, estoy viviendo aquí un juego estratégico a muerte Estrategia de Fortnite ¿Qué haces? No te impares Te falta Te falta Te falta Te falta Me voy No, no, no Mira cómo esquivo Un tristinto, un tristinto No No ¿Qué hay de top 10? ¿Qué hay de top 10? Ojo Eh, ¿me veis a mí? Ah, pero si vienen 38, es un combo ¿Me veis? ¿Me veis? ¿Me veis? Pues aquí, en este, en este No te veo, compa He caído en otro, he caído en otro, lo siento Os he vendido ya Me ha caído con 13, tío Me cago en Dios Bueno, tengo munición importante Has caído aquí conmigo, ¿no? Tú, me están persiguiendo, loco Estoy muerto, estoy muerto Hasta luego, chaval Ha sido un placer jugar, de verdad, ¿eh? Papi, papi ¡Despíneme! Oscar, tío, por favor, ven y cubrenos la espalda por tu puta vida, tío ¡Cuidado! ¡Cuidado, Charme, espalda! ¡He matado a otro! ¡He matado a otro! ¡He matado a otro! ¡He matado a otro! ¡He ajusticiado a dos! ¡He ajusticiado a dos! ¡Ven, vete dentro de la casa y te curo! A 0,1 de... Ten, 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 voy yo para allá, os juro, ¿eh? Tranquilo, me da igual Jugándome la vida por el puto Xen, bro ¡Pero si no te has dado! Sí, pero si te has salvado, chaval He ajusticiado dos personas para revivirte Te curo, te curo, a mí te curo Que al menos este sacrificio ya ha servido de algo En este edificio no hay ningún puto cofre, colega, ni uno ¡Lo he matado a uno! Esperen a vosotros, esperen a vosotros ¡Lo he matado, lo he matado! ¿Dónde, dónde está? ¿Dónde está? ¡Que están pegando, que están pegando tiro, gaby, gaby! Guau, tío, la están reviviendo, que hijo de puta... ¡Hostia puta! ¡Eh, lo he matado a uno! ¡Olé, ole! ¡Uh, cabrón! ¿Habéis tirado humo ahí arriba, eh? ¡Yo no, yo no, Dios! Voy a intentar matarlo, ¿vale? Voy a intentar matarlo ¡Tío, que han matado a Isabel hoy, tío! ¡Ya te juro! ¡Lo feo, lo feo, lo feo, lo feo, lo feo! ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Oh, no! ¡Qué pepino! ¡Qué pepino, chaval! Oscar, por favor, ayúdame Oscar ¡Qué pepino le han pegado! ¡No suba, que te ve! ¡Uy, no te muevas! ¡Ehhh! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Yo sí! ¡Uy, chaval! ¡Mi puto dios, su puto dios! ¡No, no, no! ¡Noooo! ¡Noooo! Confiad, confiad en mí, tío Tienes que tirando el cable la normal era que solo pudieran quedar dos ¿Os ha gustado el vídeo, no? Ya lo sé, ya lo sé, sé qué es la risa Entonces, pues ya sabéis, cabecita, dejad un pedazo de like si queréis por like Porque no cuesta nada Es coger el móvil o el ordenador y hacer clic, clic ¡Es que es un like, es que no pido más, es un like! Es que... Es tan difícil, o sea, no sabéis lo que me alegra en vuestros likes, cabezas Es como un besito a mi corazón, ¿no? Entonces, por favor, darle amor al vídeo Y... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que todavía queréis más Fortnite? Bueno, vuestras órdenes serán cumplidas Porque Papi Gaby ha subido hoy otro vídeo de Fortnite Y lo tenéis abajo en la descripción en mi canal secundario Porque hemos subido este vídeo Y es un vídeo muy épico que seguro os va a encantar Por lo tanto, abajo en la descripción tenéis mi canal secundario Y es donde también subimos dos vídeos diarios Por lo tanto, dosis de Papi Gaby cada día O sea, increíble Así que os dejo, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Dejad un pedazo de like, como digo Y nos vemos en el próximo vídeo de... Lo que sea ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!